¡Te la ayuda! ¡Te la ayuda! ¡Vamos con tu cuadra! ¡Vamos con tu cuadra! ¡Vamos! ¡Apúrate! No le digas porque se va a poner nervioso. Mira que cuando quiera la bola, si quiera, acompáñame. ¡Vamos, Jules! ¡Vamos, Jules! Ya, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡No! 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 ¡Es que él llegó! ¡No! 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 ¡